Este es el caldo que vamos a hacer, lleva alga marina, tofu o sea el queso de soya y pues también lleva miso que es un fermento de soya. Vamos a aprender a hacerlo y por favor anímense a hacerla que es deliciosa para ahorita el tiempo del frío. Les cae bien, si no les gusta el pescado no les recomiendo porque sabe a pescado y huele a pescado. Aquí están los ingredientes, el tofu extra firme, le pueden poner cualquier tofu, este es el miso, el fermento de soya, luego esta es la alga marina, wakame se llama y viene de esta forma. Vienen bien pequeñas porque está seca, pero van a ver más adelante como se convierte grande. Aquí tengo yo un poquito de caldo de vegetales que tenía, pero no tienen que ponerle eso. Y en el caso que no tengan miso, le pueden poner salsa soya, es casi el mismo sabor. Aquí ya está hirviendo, le vamos a agregar el tofu en cuadritos, cuadritos pequeños, lo dejamos herver por dos minutos y ya que hierva por dos minutos, entonces ya le agregamos el alga. Si pueden ver, ya está hirviendo, entonces ahora le agregamos el alga, el alga se coce pronto, ahora le apagamos el fuego y luego lo tapamos y luego dejamos ahí reposar un ratito. Ahora ya está listo, ahora vamos a servirnos para probarlo. Como les repito, si no les gusta el pescado no lo hagan porque huele y sabe a pescado, pues es planta del mar, por eso huele a mariscos. Espero se animen a probarlo y pues que lo disfruten, compartan los videos y pues anímense a hacer la receta, un dedito arriba, un like, un me gusta, por favor aprecio mucho porque dependo de ustedes, de si comparten y miran los videos y pues hacen la receta.